Muy buenas tardes, saludos cordiales desde Pedrera en la provincia de Sevilla. Estamos en la Plaza Guzmán y Andrés, hace un día fantástico de primavera en Pedrera y gracias a la carpa que gentilmente el Ayuntamiento nos ha instalado, estamos aquí ahora mismo en la gloria. Y además ya están preparando algo de lo que después les vamos a hablar, que es esa ruta de la tapa, pero no adelantemos acontecimientos. Hoy para todo el centro de Andalucía, hoy por hoy en primavera desde Pedrera, vamos a estar hasta las 2 de la tarde hablando con el alcalde de Pedrera que ya nos acompaña, con Antonio Nogales. Tenemos aquí presencia ya de alumnos, alumnas y profesores y profesoras de los dos colegios de Pedrera, del colegio Tartesos y del colegio Las Huertas que también acaban de llegar. Así que muy buenas tardes a todos y a todas. Se escucha un poquito de ruido, ¿no? El realizador, exacto. Vamos a hablar de libros porque prácticamente acaba de terminar en Pedrera, como en otros puntos del centro de Andalucía, las actividades en torno al Día Internacional del Libro. Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar de fiestas, en fin, de muchas cosas, todo en torno a Pedrera, en esta Pedrera que vive intensamente su primavera, viendo lo que sí ha hecho en abril, pero también lo que se va a hacer en mayo, que se van a hacer muchas cosas como van ustedes a comprobar. Aquí estamos parte del equipo de hoy por hoy Andalucía Centro, Damián Yelamo, que está en la realización, Javier Cuevas en producción, Raquel Rivera. Muy buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Y los saludos cordiales de Javier Sánchez. Lo primero, si les parece, conocer qué es lo más destacado de la actualidad informativa del centro de Andalucía. Raquel, cuéntanos. Pues en este Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo también hay movilizaciones en Córdoba y en Sevilla. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT se han concentrado en la capital cordobesa para pedir más medios y más prevención. En la provincia, en Puente Genil, el Pleno aprueba una moción para promover la cooperación institucional en la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La corporación homenajea a Carlos Alberto Martín, vecino del municipio, que falleció el año pasado en accidente laboral. Mientras, en Montilla, comisiones obreras ha convocado una movilización a las puertas de la oficina de correos para reclamar al gobierno que cubra las bajas y jubilaciones en el servicio. Asegura el sindicato que la plantilla tiene sobrecarga de trabajo y está perjudicando a la ciudadanía con demoras en la entrega de la correspondencia. Mañana hay convocada una manifestación general de los trabajadores de correos en Sevilla. En Lucena, el área de urbanismo incó a un expediente de ruina a la vivienda que sufrió un derrume parcial a principios de la semana. El ayuntamiento otorga un plazo de dos días a la familia para que apuntale la vivienda o actuará de oficio ante el peligro de que pueda sufrir nuevos desprendimientos. En Aguilar de la Frontera, la cooperativa Jesús Nazareno organiza unas jornadas sobre olivar este fin de semana. El programa incluye charlas informativas, visitas guiadas a las instalaciones, demostraciones de maquinaria y actividades destinadas a la convivencia entre los socios y agricultores. Y en Montilla se presenta hasta ahora el cupón de la ONCE dedicado a la ruta del vino Montilla-Moriles. Se pondrá a la venta el próximo 4 de mayo. Nos vamos hasta la provincia de Sevilla. Esta tarde se va a firmar el convenio entre el Ayuntamiento de Écija y la empresa Traxa para la rehabilitación del Palacio Peñaflor. Bien de interés cultural, recordemos que es el paso ya que se necesita para que comiencen estas obras de restauración con ese 1,5 de aportación del Ministerio de Fomento. El Ayuntamiento de Herrera ha aprobado en el Pleno con la mayoría absoluta del Partido Popular los presupuestos municipales de 2016 que contienen un gasto de más de 6,5 millones de euros de los que el 4,3% se va a destinar al pago de la deuda. El volumen de ese endeudamiento se ha reducido a la mitad en los últimos cinco años. El equipo de gobierno municipal defiende que con estas cuentas se puede solicitar ahora al Ministerio de Hacienda que se derogue el plan de ajuste. La plataforma ciudadana de Pedrera de aquí de Afectados por Cláusula Suelo, integrada por 150 vecinos, ha ganado su segundo juicio que se celebró el pasado 20 de abril. La sentencia anula la cláusula y obliga a la devolución de cantidades cobradas desde el 9 de mayo de 2013. La Diputación de Sevilla vota hoy en el Pleno el cuarto plan supera de 41,5 millones de euros de los que 34 se van a destinar a los municipios. Este programa genera más de 3.700 puestos de trabajo. Nos vamos hasta la comarca de Antequera. Cerca de 500 parados se han inscrito en las tres bolsas de trabajo abiertas por el Ayuntamiento del municipio para llevar a cabo trabajos de restauración en edificios históricos. Más de 200 solicitudes han sido rechazadas. Izquierda Unida vuelve a exigir que se apliquen criterios sociales para llevar a cabo las contrataciones desde el Ayuntamiento de Antequera. Desde esta formación continúan con una campaña de recogida de firmas para apoyar esta reivindicación. Y el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Málaga, Antonio Salas, visita hasta ahora las instalaciones de horticultores. El Torcal se trata de una cooperativa que reúne a casi 150 productores de la Vega de Antequera. Son los temas más destacados de la actualidad informativa. A partir de las 2 y cuarto ampliamos en hora 14 Andalucía Centro. En el 98.3 la información de las comarcas sevillanas del centro de Andalucía con Raquel Rivera. En el 102.5 toda la información del sur de Córdoba con Ángeles Costa. Y en el 100.4 toda la información de las comarcas de Antequera, Archidona y Campillos con Fernando González. Eso será a las 2 y cuarto porque hasta las 2 el protagonismo lo tiene Pedrera en este hoy por hoy para todo el centro de Andalucía. En cuanto al tiempo, pues hoy vamos a tener cielos despejados con algunas nubes de evolución diurna que pueden aumentar al final del día. Las temperaturas sin grandes cambios. Mañana sí va a aumentar la nubosidad. No se descarta incluso que por la tarde pueda producirse algún chubasco no demasiado importante, sobre todo en las sierras. Y ya que estamos en Pedrera, bueno pues hoy en Pedrera van a alcanzar una máxima de 21 grados. Mañana bajará un poquito. Estaremos entre los 18, 19 y por la tarde a partir de las 12 hay un 55% de probabilidad de que llueva. 55. Esperemos qué pasa. Hacemos un alto y empezamos ya con protagonistas porque tenemos muchas cosas que contarles desde la plaza Guzmán y Andrés de Pedrera para todo el centro de Andalucía. 12.32 minutos del mediodía. Ya estamos en marcha desde Pedrera. Hoy hacemos este hoy por hoy para todo el centro de Andalucía, desde esta plaza de la iglesia que es una zona de encuentro entre los pedrereños y quienes visitan Pedrera, especialmente cuando llegan las fiestas. O por ejemplo, ha sido escenario también de las actividades este mes de abril, estas últimas semanas en torno a la Feria del Libro. Pero vamos a saludar al alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, que ya nos está acompañando. Alcalde, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y que tenemos nuevas elecciones, alcalde. Esto se veía venir, pero al final había siempre la esperanza de que a ver si al final esto se pone de acuerdo y todo esto se pone a funcionar, pero no. Yo la verdad es que no tengo tampoco, no soy un analista de mucho prestigio por estas cosas y he escuchado de todo, ¿no? Había quien confiaba en que a última hora hubiera algún acuerdo, había quien ha peleado más por el acuerdo y quien ha peleado menos y al final pues ha pasado lo que también algunos decían que iba a pasar. Ya a todo lo pasado, como se le decía, a cierta la gente. Ya es muy fácil, ya todo el mundo es adivino, ¿no? La verdad es que ahora sí tenemos pues prácticamente otros dos meses de elecciones porque ya estamos en pre-campaña, aunque se diga que no, pues están los que se dedican más de lleno a esto en pre-campaña. Y parece ser, pues las noticias que tenemos, que el 26 de junio, y además impedirá para coincidir que la campaña empezará pues prácticamente con nuestra velada de San Antonio, que es el 13, ¿no? Si son 15 días aproximadamente en esa fecha tendremos que ir a otra campaña electoral en la que esta vez esperemos que los españoles y las españolas pues acertemos con nuestro voto porque parece que en esta última no hemos acertado. Lo grave es que tengamos nosotros que acertar, que cada uno vota lo que quiere y los que tiene que ponerse de acuerdo son los de arriba, ¿no? Exactamente, los que tienen que ponerse de acuerdo no se han puesto de acuerdo. Nosotros le hemos dicho lo que queremos que haga. Pues a lo mejor es cuestión de que los obliguemos a ponerse de acuerdo. Creo que sí, bueno, lo sabremos. Se trata de eso. Pero claro, la pregunta es, ¿todo esto cómo afecta a la vida y al día a día de un ayuntamiento? Porque sabemos que un ayuntamiento depende de, bueno, de las aportaciones de otras administraciones, ya sea gobierno central o gobierno autonómico y al final son ustedes, digamos, el final de la cadena, ¿no? Bueno, casi en broma, alguien ha dicho que mira, que tampoco pasa nada, llevamos casi cinco meses sin gobierno o con un gobierno en funciones. ¿Y España va bien? Y España va bien. Quizás ese sea el secreto. España no va bien, España desgraciadamente no va bien. España va bien, pero los españoles no lo están pasando bien. Los españoles no vamos nada bien. Sí, la mayoría. Sí es verdad que esta situación de interinidad, pues es preocupante porque, tanto, esto es una cadena, ¿no? Desde el gobierno central hasta el autonómico y los locales, pues prácticamente todo está en funciones. Hay leyes que están a punto de aprobarse y que no se aproban, como es la misma que afecta directamente a los ayuntamientos, la ley de racionalización y sostenibilidad, la ley de servicios sociales que se está discutiendo ahora mismo en el Parlamento andaluz y que está también pendiente de lo que haga el ministerio cuando salga. Todo nos conlleva a una situación complicada en que estamos interinamente todos. Bueno, más el gobierno central, ¿no? Que es el que ahora mismo tiene su voto. Sí, pero que al final afecta esa interinidad. Pero afecta verdaderamente y afecta también el estado de ánimo, lógicamente. No hay ahora mismo esa estabilidad que tiene que dar un gobierno ya programando, legislando y buscando soluciones, que al final es lo que se pretende que hagan los gobiernos, ¿no? Bueno, buenas tardes, alcalde. Hola. En mayo, ¿no? Se cumple un año de esas elecciones. ¿Qué balance hace desde ese primer año? Bueno, no va a ser justamente un año, pero bueno, aproximadamente un año del mandato. Bueno, un año del mandato de esta tercera legislatura ya. Nosotros llevamos ya gobernando desde el año 2007 prácticamente con el mismo equipo de gobierno. Un equipo de gobierno formidable, por lo menos para mí como alcalde y para el resto de compañeros de la asamblea local. Así también lo han estimado la mayoría de los vecinos. Y prácticamente ha sido una continuidad. Nosotros no estamos en interinidad como el gobierno central. Venimos gobernando en el 2007 con un programa que es el que nos ilusionó y que creemos que ilusiona Pedrera. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Nosotros, las elecciones, le dedicamos el tiempo preciso. Y inmediatamente que pasa, pues nos dedicamos a trabajar para Pedrera, que es lo que a nosotros nos han mandado los vecinos. Trabajar para Pedrera. Buscarle solución. Por lo menos no dar más problemas de los que ya tenemos. Y buscarle solución. Nuestra bestia, ¿no? Somos un pueblo pequeño, un gobierno local, con muchísimas limitaciones, sobre todo económicas, ¿no? Y con problemas también de las familias, que eso es lo que nos afecta a la gente que estamos en los ayuntamientos. Pero el balance siempre es positivo, ¿no? Nosotros tenemos que decir que seguimos cumpliendo nuestros objetivos, que seguimos, parece ser, contando con el respaldo de la mayoría de los vecinos. Por lo menos sí se demostró hace un año. Y que vamos a seguir en esa tarea que nos han dado hasta el 2019, que es nuestro horizonte más cercano. ¿Cómo están los grandes proyectos que en marcha el Parque de los Poetas, la construcción de esos dos nuevos depósitos para duplicar la capacidad de abastecimiento de agua? ¿Cómo están ahora mismo? Pues están también en el camino que emprendimos, ¿no? Concretamente el Parque de los Poetas está ya la obra prácticamente finalizada. Y hoy, mañana, perdón, hoy hay una comisión y el miércoles en pleno en el que vamos a aprobar una modificación. En su presupuestaria para dotarlo de todos los equipamientos, como son los juegos de los niños, los skateparks, esos que ahora tanto les gustan a los muchachos también para ir con los patines. Unos juegos de mayores que nos pidieron aquellos vecinos también, que vamos a instalar alrededor de las calles. Los árboles, todo. Yo creo que para junio, julio, porque nos han dado 23 semanas de plazo para traer los cacharitos, para junio, julio, pues estará totalmente puesto en uso. Aunque ya lo están usando los muchachos del barrio. Yo voy por allí muchas tardes y los veo jugar aquí en las pistas aquellas que hemos habilitado. El parque, lógicamente, tendrá todo su esplendor cuando los árboles crezcan y aquello sea una zona frondosa, que es lo que pretendemos. Es un parque con muchos árboles. Eso en cuanto al parque. En cuanto a los depósitos, mañana mismo abrimos el sobre C, el sobre B, perdón, y el sobre C, que es el que ya determina qué empresa va a acometer la obra, que tiene un plazo de ejecución de siete meses. Por tanto, si al final la obra se adjudica en junio o mayo, final de mayo, pues tienen siete meses para adjudicarlo. Está también marchando, el dinero está presupuestado y no hay ningún problema que no nos haga pensar que para enero, febrero del próximo año, pues después hay trámite administrativo que cumplir, los depósitos estén solucionando un problema histórico de Pedrera, como es esa incertidumbre que tenemos siempre con los depósitos que están ya viejos, que son pequeños, que no llegan con suficiente fuerza a las zonas altas del pueblo, pues mañana ya también se va a abrir. Vamos a conocer, en primera instancia, si no hay más problemas o alguna alegación, la empresa que va a acometer las obras y esperemos que todo vaya con normalidad. Y también tenemos a punto de terminar, porque esa obra era de cinco meses y se empezó en enero y estaremos en mayo, junio con ella, la terminación de la piscina cubierta. Que es un proyecto que a nosotros nos ha ilusionado mucho desde hace ya dos legislaturas, que lo teníamos en mente acabar y que además cada día vemos más la necesidad que hay por parte de muchos pederellos, gente de la comarca, de esa piscina, no solo como deporte, sino también como terapéutica, como de salud, como médica. Por tanto, la obra de instalación se va a quedar acabada a final de mayo, es la fecha que tiene, aquello es impresionante, la máquina que están metiendo, y a partir de eso nosotros tenemos que terminar de dotarla a los equipamientos de los vestuarios y poco más, no nos queda mucho más. Yo creo que también confiamos en que para el próximo invierno la piscina esté a disposición. Por otro lado, estamos ya terminando y vamos a aprobar en pleno, y me voy a permitir que no lo diga hoy todavía, porque prefiero, tengo que comentarlo con los concejales, las obras del PER del año que viene, que también van a ser obras encaminadas a seguir dotando a Pedrera de las estructuras que nos hacen falta, y poco más. Bueno, hoy se aprueba en el pleno las inversiones de la plan Supera, ¿qué proyectos se plantean aquí en Pedrera para esas inversiones? Tengo una comisión a las dos y media, no pasa nada, porque va a expulsar. Un adelanto, alcalde. Bueno, en el plan Supera vamos a meter una primera fase del carril bici que queremos hacer entre Pedrera y La Roda, y Estepa, perdón, que ya está firmado con Renfe, con la DIF, y que vamos a empezar a meter nuestra primera fase, que es un poco más allá de donde hemos llegado ya, que es carretero, seguir para adelante hasta que enlacemos con la zona de Estepa y con la zona de La Roda. Y eso en cuanto supera, y en cuanto a un plan nuevo que hay de instalación deportiva, le llamo, vamos a arreglar todo lo que hay alrededor de una pista de padel, y si podemos, ponemos otra pista junto a esa. ¿Y del PER? ¿Alguna cosa que se pueda? Del PER y luego peregramos una batería de obras que hoy en comisión comentaremos, y el pleno del miércoles la aprobará, me va a permitir que se la diga antes a los concejales, porque si no, no van a venir a la comisión. Bueno, alcalde, ¿cómo está la situación de las cuentas públicas y de la deuda? Nosotros tenemos una situación tremendamente agradable, y además quiero decir con total tranquilidad que no es solo culpa de nuestra gestión, o valor o virtud de un equipo de administrativos, de tesoreros o de interventores, que han mirado excelentemente con nuestras cuentas. Y nuestra obligación ha sido obedecernos, aunque parezca que nosotros nos lo mandamos, podemos obedecer las instrucciones de ellos, las cautelas, los cuidados que hay que tener con el dinero público, y por eso nos ha permitido, primero, bajar nuestra deuda en un 5 o un 6%, estar en unos límites totalmente permisibles, y nos ha permitido poder sacar préstamos como el de los depósitos, que es un préstamo de 1.300.000 euros, y nos ha permitido tener una economía saneada, una economía que tampoco es para tirar cohetes, pero que sí es para estar tranquilos con respecto a las vendas con los proveedores, que estamos atendiendo en su fecha, unas veces con más de 45 días, otras veces con menos, pero en esa fecha que permite la ley, aprobando unos presupuestos que nos permiten también dedicar parte de ese presupuesto a inversiones, cubiertas del pabellón, unos soplantes que vamos a meter en las depuradoras, cosas también que hacemos con nuestro dinero, y bueno, bien, tranquilos, una situación tranquila, no para tirar dinero, no para tener en las cajas, pero sí para llevar lo que hace falta en el pueblo con total tranquilidad. Bueno, de hecho yo creo que esa va a ser un poco la tónica a partir de ahora, ¿no? Un alcalde ya no se va a poder tirar, no se va a poder tirar y no, porque no van a dejar ni los propios vecinos, ni los responsables, ni las administraciones superiores, está claro. Hombre, yo creo que era ahora ya... Se acabaron un poco las locuras de proyectos faraónicos, que estamos a veces muy acostumbrados. Efectivamente, han tenido que pasar cosas desagradables, como intervenciones en ayuntamientos, como limitaciones con respecto al gasto, bueno, desagradables hasta este punto. Entonces, tampoco es tan cierto que todos los alcaldes y todos los ayuntamientos hayan sido unos manis rotos y hayan estado gastando por gastar, ¿no? La situación se ha complicado por todos, por muchos motivos, ¿no? Pero sí es verdad que hemos llegado a un momento en que todo tiene un control exhaustivo, que hay que limitar el gasto a lo que uno recibe, que es la economía doméstica de una casa. A nadie en ninguna casa, aunque haya excepciones siempre para todos, se le ocurre gastar más de lo que ingresa, porque eso es una locura. En los ayuntamientos se estuvo permitiendo durante muchos años y ha creado problemas importantes en muchos ayuntamientos. Pero es verdad que ese no ha sido el caso de Pedrera, por lo menos en los últimos siete años. Nos encontramos una economía un poquito deteriorada, pero es verdad que la hemos reconducido con tranquilidad y ahora mismo estamos en un momento dulce. Bueno, pues estamos charlando con Antonio Nogales, el alcalde de Pedrera. Vamos a hacer un alto para la publicidad y vamos a incorporar a las directoras de los dos colegios de Pedrera, el colegio Tartesos y el colegio Las Huertas. También vamos a hablar con ellos y con algunos alumnos que se han preparado algunas cositas muy interesantes. Dos minutos para la publicidad y volvemos en directo hoy por hoy desde Pedrera para todo el centro de Andalucía. Hoy por hoy Andalucía Centro. Escucha con nosotros la vida. Estamos de vuelta en este hoy por hoy que estamos haciendo para todo el centro de Andalucía desde Pedrera. Seguimos con el alcalde, con Antonio Nogales, y hemos incorporado a las dos directoras de los dos colegios de infantil y primaria que hay en Pedrera. Antonia Montilla, que es la directora del colegio Tartesos. Antonia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Paqui Amor, que es la directora del colegio Las Huertas. Paqui, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay que decir, sobre todo para los oyentes que no lo conozcan, que son dos colegios que tradicionalmente son muy activos, no solamente ofreciendo actividades a los propios alumnos y alumnas, fuera de lo que es la enseñanza arreglada, sino también han sabido desde muy temprano integrarse e integrar a los padres y a las madres y a la sociedad pedrereña un poco en lo que es la vida educativa del centro. ¿Verdad, Antonia? Pues sí. La verdad que eso de los centros ya cerrados, donde solo los niños aprenden a leer y a escribir de una forma muy tradicional, ya se terminó. Un centro educativo no es nada sin la colaboración de toda la comunidad educativa, de toda la localidad, de todas las instituciones. Entonces llevamos a cabo en nuestro colegio muchísimas actividades, muchísimos proyectos, para lo cual necesitamos la colaboración sobre todo de las familias. Y estamos muy contentos porque las familias siempre responden de una forma muy positiva. Además, Paqui, imagino que es importante porque a veces siempre se solía, bueno, no sé si llamar criticar o por lo menos hablar de que los padres solo se preocupaban por la educación cuando llegaban las notas y no eran muy buenas, pero habéis logrado que los padres y madres estén implicados todo el año en esa vida educativa, en esa vida estudiantil, ¿no? Por supuesto. Además, no podríamos hacer Semana Cultural, ni celebraciones de Día de la Lucía, ni ninguna otra celebración sin los padres, porque es que los padres nos ayudan un montón. En todas las actividades, por lo menos en la Semana Cultural que hemos estado desarrollando, si ellos no hubieran estado, nosotros no hubieran podido solos. Los maestros hacemos nuestra parte, pero ellos nos ayudan muchísimo. Antonio, en el Tarteso tenéis un proyecto que es la Ecoescuela, tenéis una mini-empresa EcoTarteso. Se ven, comentan estas cosas y cuando me he enterado me ha sorprendido mucho. Estéis ya casi formando jóvenes empresarios y empresarias. Pues sí. Ya llevamos tres cursos con el proyecto de mini-empresa educativa. Es un proyecto que consiste en fomentar en nuestros alumnos la cultura emprendedora, para que ellos se gestionen desde pequeñitos. Al principio del curso se constituye la mini-empresa en la cual ellos mismos eligen el nombre por votación y además nombra su presidente, el secretario, el tesorero, las comisiones de compra, de venta, de publicidad. Y entonces a lo largo de todo el curso vamos elaborando productos, intentando siempre reutilizar, que por eso somos Ecoescuela. También, entonces, una de las filosofías más importantes que tenemos en nuestro centro y el eje vertebrado, de que tenemos que reciclar y reutilizar. Los niños hacen objetos de diversas clases y los vendemos. Con el dinerito que recogen, pues el 10% lo damos a una ONG o a alguna asociación sin ánimo de lucro, se les da a personas que les hacen falta y que lo necesitan para fomentar en ellos también la solidaridad y el resto pues hacemos una excursión. Entonces la mini-empresa siempre está basada en el tema del reciclaje, porque como tú bien has dicho antes, somos también Ecoescuela y hemos solicitado este año la bandera verde. A ver si el año que viene, pues no la pueden dar. Entonces todas nuestras actividades, pues giran en torno a eso. Ahora para el día de la celebración del Día del Libro, pues con motivo del Quijote, pues todas las familias han elaborado personajes y objetos de la obra del Quijote, utilizando materiales reciclados y los tenemos expuestos en nuestra biblioteca. Muy bien. Y en las huertas, Paqui, estáis trabajando por algo que ya tiene cartesos, que es ser bilingües, ¿no? Sí, sí. Es uno de esos grandes proyectos, ¿no? Ya lo hemos solicitado este año, no lo han concedido, pero tenemos pensado en septiembre volverlo a solicitar y a ver si tenemos suerte y el año que viene somos también centro bilingüe. Ya completamos por lo menos todo lo que es la infantil y primaria, siendo bilingües ambos centros, ¿no? Claro. Bueno, creo que algunos alumnos y alumnos se han preparado, algunos sabemos qué, por eso el alcalde se ha quedado, no sabemos si le van a hacer alguna pregunta, un tercer grado suave, no lo sabemos. Así que, Javier Cuevas, sorpréndenos. Bueno, nos va a sorprender Alba, porque estaba escuchando antes lo que decía la directora del Tartesos acerca de ese proyecto de reciclaje, Alba, vente conmigo, pero Alba se ha preparado una exposición mucho más extensa. Hola, Alba. Hola, toda la comunidad educativa durante el mes de abril y mayo vamos a reciclar aparatos pequeños electrónicos y electrodomésticos, como por ejemplo son las radios, los móviles, cargadores, tostadoras. También quiero aprovechar desde la radio, animar a toda la localidad a reciclar estos aparatos. En el colegio tenemos los contenedores de RAI puestos a la entrada del colegio y en el rincón de Cascuelas para poderlos depositar. Bueno, pues ahí está el mensaje, yo creo que se merece un aplauso, que lo ha hecho muy bien, ¿no? Por todo, concienciando a los oyentes de la necesidad de reciclar y de no tirar nada, porque todo es subjetivo de volver a ser utilizado. Y también las huertas han estado celebrando la Semana Cultural, y por ejemplo, Fátima, nos va a contar un poco qué habéis hecho, qué habéis hecho durante esta Semana Cultural, cuéntame. Bueno, esta Semana Cultural hemos estado haciendo unos marca páginas sobre la novela del Quijote y uno de los personajes son de Rocinante, de Rucinea y Don Quijote de la Mancha. También en la Semana Cultural hemos realizado un viaje, una excursión, al Parque de las Ciencias de Granada y allí hemos aprendido muchas cosas y que nos han servido para mucho. Oye, el alcalde está aquí, le hemos pedido que se quede, por si alguno de los alumnos que estáis aquí queréis levantar la manía, hacerle alguna pregunta. No sé, se me ocurre hablar del skatepark. Se ríen, pero no, ¿no? Ella ha apuntado que lo del skatepark está ahí, no sé si queréis, ¿eh? Pero de todas formas, mientras que se deciden o no, el alcalde vamos a hablar con Antonio Molina, porque Cervantes está de actualidad, se cumplen. ¿Por qué está Cervantes de actualidad, Antonio? Por el 400 centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Hemos trabajado en su biografía, le hemos leído capítulos, hemos visto películas y hemos oído canciones, y los cursos de sexto y los de infantil. Hemos elaborado un libro con resúmenes del capítulo del Quijote, fichas de lectura, unidades diárticas, murales, dibujos, marcapáginas, molinos, marionetas, etc. Hemos decorado por ciclo la biblioteca con personajes del Quijote, los alumnos y alumnas de primaria como de infantil. Tenemos una exposición de figuras, personajes, burros, caballos, perros, molinos, y realizadas por los alumnos y alumnas con materiales de reciclar, algunos con la colaboración de su familia. Y se han pintado un gran mural de paisaje de Castilla y cabalgando Don Quijote y Sancho. También hemos hecho un apadrinamiento lecto, y los de cuarto, quinto y sexto han ido a leer a los de primero, segundo y tercero, y a los de infantil, y han ido disfrazados. También hemos hecho un concurso de palabras, hemos hecho una venta de libros en el recreo los lunes por la tarde y pegada de carteles de capítulos por el pueblo. Bueno, o sea, un viaje de cosas. Activa, activa, ¿eh? Qué barbaridad. Y también Sergio, Sergio Páez de La Huerta, nos va a contar también detalles de lo que hacen en su cole. Hola, Sergio. Hola, buenos días. ¿Tú no tienes nada que preguntarle al alcalde o qué? No. Sergio está muy formalito, ¿eh? Gracias. Bueno, hemos hecho una gincana del cuarto centenario de la muerte de Don Quijote y de Miguel de Cervantes. También hemos leído unos cuentos a los niños más pequeños del colegio. También esta mañana hemos leído también, bueno, hemos contado unas actividades de inglés a los niños, a los cursos, a todos los cursos del colegio. Y esta mañana también hemos hecho un desayuno con todos los cursos del colegio. Un montón de actividades también en tu cole, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues también tenemos los centros, yo no sé si llamarles revolucionarios, pero sí son muy participativos, Antonia y Paki, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Porque además eso yo creo que socializa más a los niños y a las niñas, en definitiva. No solamente, bueno, que saquen unas notas y que adquieran unos conocimientos, sino que aprendan un poco a relacionarse y a integrarse con los demás en la sociedad, ¿no? Por supuesto que sí, porque todo lo que sea fomentar este tipo de actividades que le van a servir para ellos en su vida y en la sociedad, pues es muy importante, ya que trabajan sobre todo en grupo, y allí cada uno pues hace lo que puede. El que sabe dibujar mejor, pues dibuja, el que sabe escribir. Entonces se valoran todas las cualidades de todos los niños, se respetan. Que es lo importante, Paki, yo me imagino que además esto para tanto para el cuerpo directivo como para el cuerpo de profesores será muy satisfactorio el que, bueno, lanzáis propuestas que a veces no sabe cómo van a ser recogidas, pero tanto por parte de los alumnos como los padres, bueno, se vuelve muy participativa y os dará un poquito alas para seguir un poco dando vueltas a la cabeza y a ver qué preparamos para el próximo año, ¿no? Qué nuevos retos les ofrecemos, ¿no? Además es que sí, que las cosas no se pueden plantear obligar a la gente, sino que tú le ofreces, vamos a celebrar la Semana de Cultura, y empieza uno, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y al final decimos este año poquita cosa y al final salen un montón de actividades. Luego, por otro lado, también, pues las madres, las delegadas de madres, cuando hacemos la reunión, pues vamos a hacer esto. El AMPA este año ha puesto una actividad nueva, que ha sido lo del Mercadillo Solidario. Cada niño ha traído un libro y luego después lo han intercambiado con un cheque por otro libro. Y entonces eso, ya las madres van haciendo actividades también, dicen que van a participar y al final nos encontramos con una Semana de Cultura que no tenemos ni un huequito siquiera. También las editoriales nos han venido con cuentacuentos y ha estado muy bien, vaya, estupendamente. El apadrinamiento lector y, bueno, el ayuntamiento colabora todos los años con nosotros mandándonos a la Policía Nacional para hacernos nuestro circuito y nuestras charlas de educación vial. Aprovechamos siempre en esta semana. Alcalde, que no le quieren preguntar nada a los niños y niñas. Eso es bueno. Ellos tienen una ocasión buena, que es en diciembre, sobre todo. Ahí sí se preparan preguntas. En el pleno infantil, ¿no? Ahí sí se preparan preguntas. Mira, allá hay uno que quiere preguntar. Ah, venga. Hola. ¿Cómo te llamas? Ya. Venga, Bernardo, cuéntame. Que yo no le quiero hacer una pregunta, que yo lo que le quiero es dar las gracias porque vamos a empezar a hacer las actividades del huerto y nos está ayudando mucho. ¿Sabes lo que sí, hombre? Pues yo no, alguien del ayuntamiento será. El ayuntamiento, sí. Pues muy bien, eso está bien. Pero también hace falta que vosotros cuideis el huerto con ella, ¿vale? ¿Van a tener sus propios huertos? Sí. Ah, eso es importante. Cada colegio tiene un huerto en los huertos sociales que tenemos. El ayuntamiento nos ha regalado un terreno a cada uno de los centros y entonces pues lo hemos sembrado y el año pasado recogimos, los niños bajan, siembran, hacen sus planos de lo que siembra y hacen actividades, luego van a recogerlo y este año pues, el segundo año, y hemos vuelto a sembrar y muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos también un padre que se encarga de cuidarnos el huerto y de ayudarnos porque está lejillo. Y de enseñar un poquito, ¿no? Cómo se hacen las cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Antonia Montilla, directora del Colegio Tartesos, gracias por acompañarnos y que sigáis con ese espíritu trabajador e innovador, que es importante. Yo quería hacer un llamamiento, si me lo permite. Claro que sí. Y es que ahora en el Mercadillo Medieval, que se celebrará aquí en Pedrera a mediados de mayo, pues la mini empresa del Tartesos, que se llama Reciclartesos, no le he dicho antes, pues vamos a poner nuestro mercado y vamos, es un rastillo solidario, y vamos a vender pues cositas que han preparado ellos y además que estamos recogiendo de todo el pueblo, por eso. Antonia, muchísimas gracias. Paqui Amor, directora de las huertas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y Antonio Nogales, alcalde de Pedrera, muchísimas gracias por todas las facilidades en la radio, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros. Lo siento, pero no se va a quedar para las tapitas. No, no puedo. Porque tiene la Junta, ¿qué le vamos a hacer? No puedo quedar. Las noticias, en cinco minutos estamos de vuelta en esta plaza de la iglesia de Pedrera para todo el centro de Andalucía. Hoy por hoy, Andalucía Centro, con Javier Sánchez. Cinco minutos sobre la una del mediodía. Estamos de vuelta, abordamos este segundo tramo de hoy por hoy para todo el centro de Andalucía desde Pedrera, desde la plaza Guzmán y Andrés, desde la plaza de la iglesia. Ustedes nos escuchan. Qué pena que la radio sea solo voz y no sea olfato, porque llevamos todo el programa, además el viento corre de nuestra parte, disfrutando de los olores de esas impresionantes tapas que nos han traído y que yo sé de alguien que las va a degustar luego. Ya has levantado la mano, qué rápido la he levantado, porque estamos a punto de arrancar una de las citas más interesantes, la ruta de la tapa que se va a celebrar a partir del 29 de abril, que es a partir de mañana, Javier Cuevas, ¿no? A partir de mañana estamos de celebración en Pedrera. Yo creo que tenemos, creo que es una semana, después nos lo va a contar Dolores, que es la concejal responsable de Cultura y que organiza todas estas cosas. Pero han traído una serie de tapas para... Una serie no, han traído todas las tapas. En total creo que son diez, corregidme si no me equivoco, creo que son diez propuestas de, yo creo que esto es Alta Cocina, después lo vamos a contar y lo vamos a catar y vamos a intentar decirle a los oyentes que sabe todo esto, porque es una maravilla. Eso será después. Pero antes vamos a hablar con Dolores Pareja, que es la presidenta de la Asociación Cultural Cuentacuentos Mata Hambre, lo que seguramente muchos oyentes, sobre todo de la Sierra Sur de Sevilla, conocen precisamente porque hacen una labor estupenda, divulgando la literatura y yo creo que enseñando a los más jóvenes a enamorarse de la lectura. Dolores, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tienes que acercarte mucho más, como si no te diera miedo el micrófono. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que es una labor fantástica, Dolores. Más todavía tienes, tú como yo, tienes que acercarte como yo, igual. Como si te fuera a morder el micrófono de la SER. Sí. Que hacéis una labor fantástica, ¿no? Sí, estamos muy contentos con la labor que estamos realizando. ¿Cómo surge la idea de crear la Asociación Cultural Mata Hambre? Cuéntanos, Dolores. Bueno, pues a raíz del primer cuento que publicamos, el señor Búho, gracias a la colaboración del ayuntamiento que lo publicó y ese año lo repartió en la cabalgata de Reyes, a nosotros nos dieron 300 ejemplares por cederle la obra del señor Búho. Yo soy la autora y José Ramos era el ilustrador. Y a raíz de ahí, pues surgió la idea de crear una asociación cultural sin ánimo de lucro, con dos vertientes, la cultural, el fomento a la cultura y el fomento a la solidaridad, ya que nuestra asociación, los beneficios que obtenemos con nuestras actividades, pues lo destinamos a fines benéficos. Nosotros somos un grupo de personas convencidos de que a través de los cuentos es una de las herramientas fundamentales a la hora de transmitirle valores a los más pequeños, ya que nos permite fomentar que practiquen la lectura, creamos cantera de lectura, le transmitimos valores, está claro que un niño que practica la lectura está enriqueciendo su ortografía, su expresión oral y a la vez se está enriqueciendo como persona de una forma amena y divertida, así no es que tenemos mucha ilusión en el proyecto que estamos haciendo porque somos mucha gente las que hay detrás. Soy siempre yo como lo otro. La que da la cara. La que da la cara, pero hay muchísima gente desde los ilustradores, autores, gente que no gestiona los papeles, porque claro, nosotros no entendemos de papeleo. Oye, Dolores, ¿y a ti esto de escribir te viene de toda la vida? Que va, lo he descubierto de mayor. Bueno. Sí, sí. Un poco raro, pero... Más vale tarde que nunca, ¿no? Sí, pues ya ves. Sobre todo porque fíjate, si no te hubieras dado a la lectura, lo que se hubieran perdido muchos niños y niñas, ¿no? Sí, es verdad. Yo estoy disfrutando mucho con esta etapa. Y más, vas a disfrutar, yo creo que nos cuentes ese proyecto en el que estáis inmersos, porque no solamente lleváis esa literatura a todos los públicos, sino queréis crear, y en eso estáis trabajando, un museo itinerante de los cuentos. Sí, claro, el itinerante... Es como la barraca, ¿no?, de los cómicos antiguos, ¿no? Sí. Tenemos muchísimos personajes ya, muy simpáticos y muy... La bruja Tomás, Agurripá, Tocatapú, un montón. No me quiero dejar ninguno atrás, pero son muchos. Sí, el señor Búho, lógicamente. El señor Búho, que fue el primero, por supuesto. Entonces, hemos tenido la idea de... vamos a... un maestro fallero, Raúl Sebastián Fárregas. Venís el museo, que consiste en dar, digamos, dar vida, dar vida a esos personajes que habéis quedado. A esos personajes, sí. No en carne y hueso, pero sí por lo menos físicamente. Los está elaborando un maestro fallero, Raúl Fárregas, y está patrocinado por la obra social La Caixa, por Diputación también nos ha ayudado un poquito. El Ayuntamiento de Pedrera también nos ha dicho que va a colaborar y estamos... Quiero aprovechar esta ocasión para buscar patrocinadores. Pues si alguno se anima. Sí, se anima, porque es un proyecto muy interesante. Dolores ya nos ha enseñado cómo están quedando los ninots de cuentos. Preciosos están quedando, ya los veréis. Oye, te has traído, no lo pueden ver los oyentes, pero sí ese libro enorme, una página del Quijote de la Mancha, ¿no? Porque habéis participado, digamos, en lo que han sido las actividades en torno a la Feria del Libro, ¿no? Sí, es nuestro pequeño homenaje al cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Es una pequeña poesía al Quijote que la tenemos en nuestra pequeña poesía, en nuestro libro. Lo que pasa es que se nos ha terminado usted en la Feria del Libro, y por eso no te lo puedo mostrar. Pero lo hemos representado ahí en grande, pero lo tenemos en nuestro... que lo conocen los niños, vamos. Y ese museo del que nos estás hablando, ¿para cuándo creéis que lo tendréis ya terminado? Y podremos disfrutar de esos personajes que todos los chavales conocen aquí en la Sierra Sur de Sevilla. Hombre, terminado, es que este proyecto es a largo plazo, porque es un proyecto... Se van a ir sumando, imagino, protagonistas, ¿no? Claro, poco a poco iremos sumando personajes. Ahora ya tenemos cinco elaborados que estamos pendientes de que los traigan, porque hemos estado buscando un medio de transporte lo más económico posible, que ya lo hemos conseguido, ¿no? Para la próxima semana creo que estarán aquí. Entonces, queremos organizar una pequeña exposición con los que tenemos, los forillos, porque nosotros realizamos los forillos para ambientar los cuentacuentos. Según la temática del cuento, tenemos las ilustraciones originales de los ilustradores, muchísimas fotos de muchas actividades que tenemos de los cuentacuentos, porque nosotros hemos participado en la Feria del Libro de Málaga, en la de Antequera, en Osuna, en Estepa, bueno, en la comarca. Sois muy viajeros, ¿eh? Sí, después también colaboramos con Andes, con la Asociación de Niños Oncológicos, y también vamos al Virgen de Rocío a hacer cuentacuentos, total. Bueno, eso que no paráis, ¿no? Hombre, poquito a poco. Bueno, para eso es... Los niños disfrutan un montón. Y vosotras también. Y quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias a los niños que se vuelcan un montón y a sus madres por implicarse tanto en colaborar con nosotros. Y también otra cosita, hemos... Voy a aprovechar la ocasión que... Claro, tú aprovechas que te entrevistamos, efectivamente. Pero tú cuando quieras hablar nos llamas. Sí, así. Sin ningún tipo de... Claro que sí, Dolores. Muchas gracias. No te creas tú que no vamos a hablar contigo más en la vida. Ah, vale. Así que tú tranquila. Bueno, esto que organizamos un carrusel de cuentacuentos a favor de los refugiados sirios, a través de Caritas, y colaboró toda la jampa de la comarca, y quisiera darle las gracias desde aquí, que tuvimos mucho éxito y recaudamos bastante. Eso es lo importante. Estuvo muy bien. Bueno, pues este es el mundo en torno al cual gira esa asociación cultural Cuentacuentos Mata Hambre, y con todos esos proyectos, y esperamos de verdad ver pronto esos ninots ya, pero en carne y hueso. ¿De acuerdo, Loli? Vale, muchas gracias. Dolores Pareja, que es la presidenta. Un aplauso para ella por esa labor estupenda que hacen de promoción de la lectura. Un pequeño alto, y hablamos con otra Dolores. Dolores, en este caso con la concejala de Cultura, de todo lo que ha sido este mes de abril intenso de actividades aquí en Pedrera, y lo que viene para el mes de mayo. 1 y 16 minutos, estamos en riguroso directo desde Pedrera para todo el centro de Andalucía, en esta jornada de jueves primaveral en la Plaza Guzmán y Andrés, en la Plaza de la Iglesia de Pedrera, y bajo esta carpa vamos a seguir hablando de cultura, vamos a hablar de libros, pero vamos a hablar de algunas de las propuestas que han preparado para los pedrereños y pedrereñas en este mes de mayo, que estamos ya a puntito de comenzar el próximo domingo, es ya primero de mayo. Dolores Gordillos, la concejala de Educación, Participación Ciudadana y Cultura. Dolores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que Dolores lleva pues casi casi un año en esto de la política, por lo menos de calle que se dice, ¿no Dolores? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Muy bonita. Sí. No sé si antes habías tenido algún tipo de experiencia, por lo menos interna, de partido… No, de partido no. Nada, ¿no? He trabajado mucho en los colegios, en las AMPA y en los consejos escolares, pero… Me ha maravillado mucho. Bueno, yo lo conocía ya, pero esa actividad, esa hiperactividad que tienen los colegios en Pedrera, tanto cartesos como las huertas, lo hable absolutamente, esa vida interna que tienen. Sí, la verdad es que sí, participan en todas las actividades que se proponen y las que ellos tienen durante el año. Dolores, ha sido un mes de abril en Pedrera muy intenso, sobre todo por lo que ha sido el pasado fin de semana, la Feria del Libro, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tal ha ido todo? Pues ha ido muy bien. La verdad es que nosotros apostamos bastante por la cultura en Pedrera y la gente, quiera o no, pero participa. Pero claro, además entre los colegios, entre Matahambres, en fin, que tenéis tantos alicientes y tantos puntos ganados de antemano, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Ayuda mucho, imagino, contar con esa gente, ¿no? Han participado todos los tres colegios, también ha participado el instituto. El instituto, ¿no? Y Cuentos Matahambres también con sus cuentacuentos durante toda la actividad. Que ha sido aquí precisamente, ¿no? Sí, bueno, lo hemos desplazado aquí a una calle del lado, a los 4 de diciembre. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, y háblanos de mayo, porque tenéis preparados cosas yo creo que muy interesantes para el mes de mayo, que vamos a comenzar de aquí a muy poquitos días. Pues sí, empezamos, vamos a, el 13, 14 y 15 tenemos el Mercado Medieval, que este año le hemos separado de los de la Feria del Libro, porque otros años... Ha sido todo junto, ¿no? Sí, pero este año le hemos dado a la Feria del Libro lo que es su, la Feria del Libro y el Mercado Medieval. Se han visto cada cual su sitio, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. ¿Y en qué va a consistir el Mercado Medieval? Pues el Mercado Medieval, ellos van a... el día 13, 14 y 15, el 13 empezamos y habrá espectáculos de fuego con zancos y, bueno, yo creo que nos van a dejar todos alucinados, ¿no? Sí, ¿no? Con esta actuación, sí. Habrá música medieval en directo a cargo de un grupo musical, con gaita y con percusión. También habrán actividades lúdicas para los más pequeños. Tendremos el Rincón Infantil y una atracción medieval, talleres infantiles con monitores durante todo... O sea, que los niños se lo van a pasar estupendamente bien, ¿no? Sí, y también tenemos que... Y los padres también. Quería recordar lo del Mercado Solidario, que Tartesos va a implantar en este... En ese mercado medieval, ¿no? En ese mercado medieval, sí. Claro, estamos en el mes de mayo, aunque no estamos en Córdoba, pero también aquí se celebran mucho las Cruces de Mayo, ¿no, Dolores? Sí. Es típico también, ¿no? Es típico, sí. Aquí se empezó a sellar años con los pasitos, que lo hacía la Hermandad del Cristo. Bueno, lo hace la Hermandad del Santo Cristo de la Sangre. Los pasitos son, por así decirlo, la Semana Santa chiquita, ¿no? Exactamente, sí. Que le llaman en otros sitios, ¿no? Empiezan los niños muy pequeñitos, hasta 10 o 12 años y... Bueno, que esa actividad, el Día de los Pasitos, es el día 15. El día 15 de mayo, ¿no? Y el día 7 sale la Cruz de Mayo de la Hermandad de San Juan. Bueno, pero lo que tenemos más cercano, y es lo que aquí nos ha reunido a esos profesionales de la gastronomía, es la primera ruta de la etapa, que empieza mañana. Mañana. Mañana, día 29. Cuéntanos, porque le habéis puesto toda la carne en el asador, y nunca mejor dicho, ¿no? Pues sí. Será que salga todo muy bien. Fue una apuesta de mi compañero Keoma, el consejal de festejo. Me lo propuso, dice, ¿por qué no lo hacemos conjuntamente? Y bueno, creemos que ha sido... Es algo importante, ¿no? Porque le damos también vida durante este tiempo, que está un poquito más parado. Claro, hasta que llegue junio con todo lo que es la San Antonio, con la Verbena, ¿no? Sí, y un poco de movimiento más a los bares. Claro que sí. Y han participado, participan cinco establecimientos, ¿no? Cinco establecimientos. Que se llaman, ¿cómo? Dolores, cuéntanoslo. Pues el Rinconcillo, HH, Besón Andalucía, Restaurante Río Seco y Baral Andalucía. Y están aquí todos, ¿eh? Están todos ahí. Como ahí, como cuando se fueran a hacer la mil y han venido todos, ¿eh? Preparados, preparados. ¿Y la respuesta ha sido buena? Buenísima. Sí, ¿no? Sí, muchísima... La gente está muy contenta. Yo te veo aquí una cosa que me tienes que explicar, ¿qué es? ¿Es una especie de tapaporte o algo así? ¿O cómo es esto? Sí, esto es el cartón con el que hay que participar. Como en el bingo, pero con la ruta de la tapa, ¿no? Sí, sí. En el primer bar que vayan, pues le darán uno y se van sellando... Y veo que tienen que puntuar, mi imagino, las tapas, las diez tapas que hay, ¿no? Dos por cada bar. Del uno al cinco puntuarán cada tapa que degusten. Desde No me gusta, que es el uno, que seguro que ninguna lo tiene, hasta el cinco, que es excelente, ¿no? Excelente, sí. Y esto que hay sorteos de por medio, al final, Dolores, cuéntanos. Pues sí. La tapa ganadora tendrá una mención un poquito más especial, ¿no? Pero vaya, que yo... Va a ser muy difícil por lo que estamos viendo. Sin probarlo, simplemente, la pinta que tienen, ¿verdad? Es que entra por los ojos y por todos los sentidos. Eso lo hace muy difícil. Javier Cuevas, ¿por qué te has alejado tanto? O sea, cuando tu estenario está ahí. Porque me he puesto cerca de nuestra compañera Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Carmen. Porque tengo que hablar con ella, porque, bueno, tengo que agradecerle, entre otros, que nos haya ayudado con el tema de la producción. Y aparte le voy a pedir que nos acompañe a catar todas las tapas. ¡Ah, amiga, qué suerte! Porque, como son diez, Carmen, ¿no? Cinco para ti, cinco para mí. Esto se agradece, la verdad. Ya sabéis que Pedrera siempre os acoge con los brazos abiertos. Estamos encantados de que siempre nos visitéis. Y, por supuesto, esto es una delicia. Lo que arranca en este fin de semana vamos a aprovechar para invitar a toda la Sierra Sur. Que se venga Pedrera, que tiene muchas cosas, pero también una muy buena gastronomía. Bueno, vamos a ver qué de ellos. Bueno, pues acercaros. A ver, yo, bueno, después ya rellenamos el pasaporte de la tapa y demás. Oye, están nerviosísimos todos los responsables de los restaurantes. Como si, no sé, como si... Vamos a empezar, me he dicho... Además es que están en sus alzas, ¿no? Sí, pero están nerviosos. Los suyos son los fogones, ¿eh? Y esto de las cámaras, las radios y demás, les va un poco así, ¿no? Me he dicho... Vamos a empezar con José, José Moreno, que es del restaurant de Rosé. Vete por aquí, José, por favor. Porque vamos a conocer su propuesta. Bacalao a la importancia y salmón fresquito. José, buenas. Hola, buenas. A ver, ¿cuáles son tus tapas? Salmón fresquito y el bacalao a la importancia. Bacalao a la importancia. Cuéntame, porque tiene una pinta... Bacalao a la importancia es un bacalao confitado, con salsa a la importancia, que lleva gambas y chila. Está bueno, vamos. Ahora, ¿cómo hay? Claro que sí, faltaría más. Oye, yo quiero que... Lo digo también para el resto que me valoreis también, porque es la primera iniciativa que se tiene en Pedrera en este sentido. ¿Qué os parece? Nos parece bastante bien lo que veo. Creo que hay pocos bares. Debería haber bastantes más, pero vamos. La primera vez... De todas formas, tengo una cosa. Hay pocos bares, Javier, pero por el tamaño de la propuesta... Los que hay, vamos, fantástico. Necesitaríamos casi un mes para probarlos todos, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos, que en dos fines de semana se prueban. A ver, cálmeme, a dejar los honores. Vamos a probar algo. ¿Qué vamos a probar primero? Yo te voy a dar a ti el salmón fresquito, que nosotros ya... Esto es lo que tiene trabajar en la tele y jugar aquí con ventaja. Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistarlos en un programa especial. Bueno, yo te digo que todas están buenísimas, pero empieza por este sitio. Bacalao fresquito, Javier. Bueno, voy a probar. Perdón, perdón, perdón. El bacalao es otra cosa. Es que esto es un lío, ya, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Javier Cuevas está ahora mismo en el séptimo cielo. O sea, está en su salsa. Lo que a él le gusta. Imagínense la obra, además. Esto está bueno. Esto está muy bueno, ¿eh? Sí, eso es un tartá de salmón. Lleva salmón ahumado, aguacate, té verde para cocinar, herbabuena y anacardos. O sea, es una tapa fría, vamos. Tiene el puntito crujiente ese de anacardos y está muy rico, ¿eh? Vamos a conocer unas propuestas. Rocío, ¿dónde está Rocío Joya? Ven, Rocío, vente por aquí. Rocío del bar HH. Hola, Rocío. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son tus propuestas? Pluma con... Pluma de HH, me ha dicho, ¿no? HH con champiñones. Vente por aquí, ven. Son estas que están por aquí, ¿no? Aquellos plumas con champiñones y esto es... Bacalao. Bacalao, confitado, con alioli de azafrán. Y tiene además un poquito de pisto, ¿no? De pisto, sí. Ánimo, cuevas, venga, vamos a probarlo. Y digo yo, ¿por qué esta propuesta? Porque... ¿Te ha parecido poner carne de pescado o no sé? Exactamente. Porque en el HH es que se lleva mucho lo que es la pluma. Y entonces, pues, he puesto pluma y su bacalao. Bueno, pues lo vamos a probar ahora también, ¿eh? Muchas gracias. Mesón Andalucía, Antonio Ramón. ¿Dónde está Antonio Ramón? Está por ahí también, ¿no? Rocío estaba nerviosísima, ¿eh? Rocío. Rocío. A ver, Antonio, buenas. Hola, ¿qué pasa? A Rocío no nos hemos preguntado por la valoración. Ahora lo voy a hacer, para que se relaje un poco. Oye, Antonio. Restaurante Mesón Andalucía. A ver, vuestro planteamiento es un pincho valentino sobre crema de boga avantes. Ahí es nada. Y unas virutas de secreto ibérico con confitura de higo. Sí. Bueno, a ver, la propuesta no puede ser más espectacular, ¿no? Son unas tapitas nuevas que hemos sacado, porque nosotros tenemos mucha variedad en tapitas especiales y hemos sacado estas dos tapitas nuevas. Porque la idea es que estas tapas después las vais a incorporar a vuestra carta habitual, ¿verdad? Sí. Si tienes aceptación, sí. Yo creo que sí. Tiene muy buena presencia y está muy rica. Oye, y te pregunto lo mismo que haya. ¿Por qué te decides por esta composición? Pues eso. Son dos tapitas nuevas y tiene una aceptación. Creo que va a tener buena aceptación. Las virutas de secreto y con la confitura de higo es una cosa nueva, diferente. Tiene que estar riquísimo también, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué te parece que se haga esta ruta? Pues muy bien. Esto es una cosa nueva para los bares y es lo mismo que ha dicho José. Teníamos que haber estado más bares y presentar más bares para ver más variedad de tapas. Muy bien, Antonio, gracias. Isidoro, ¿dónde está Isidoro? Isidoro que ha sido el primero que llegó. Fue el primero que llegó el hombre. Y a las 12 de la mañana, que casi ya era la hora de tapear, se presenta el tipo aquí con una propuesta de lo más llamativa. Por un lado es una hamburguesa de calamar con alioli. Hola, Isidoro. Muy buena. Bueno, qué composición, qué propuesta. Una hamburguesa de calamar. Una hamburguesa de calamar es una cosita diferente. Lleva un pan de hamburguesa también negro con su alioli gris, su patatita par. Es una cosita, un poquito va saliendo un poquito del tiesto. Y el otro es un solomillo con salsa de ibéricos. Es una cosita más tradicional, también montada un poquito más moderna, pero vaya, nosotros lo hemos decantado por una etapa más tradicional y otra más sofisticada. Y vuestra establección se llama el rinconcillo con ese, ¿no? El rinconcillo con ese. Nosotros que somos de Andalucía y un poquito apretado. Oye, eso está bien, ¿no? Pensaba que me había equivocado a la hora de ponerlo. Hay que defender lo nuestro. Es con ese, el rinconcillo. Y supongo que también, bueno, pues, contento con esta propuesta, ¿no? Muy contento, la verdad que muy contento. El ayuntamiento lo está borcando, la televisión y todo el mundo lo está borcando. La gente preguntando mucho por la calle, ¿cómo va esto de la tapa, lo del cartón? Y ya se le va... Se le va... Ligando y demás. Ligando y ya parece que va a tener buena aceptación. Pero que esto es muy fácil, o sea, eso del cartón es muy fácil. Es llegar a uno de los sitios, pedirlo, pedir la tapa y disfrutar, o sea, disfrutar de esta gastronomía. Isabel, vente por aquí. Isabel, Javier, Isabel Ríos, del bar Al-Andalus, que es el quinto de los bares, que presenta una propuesta algo más clásica. Estamos en la época de caracoles, yo muero por un vaso de caracoles. Pues sí, estamos en la época de caracoles y pensé en poner los caracoles. No me voy a salir mucho del tiesto. ¿Los caracoles en tu casa son un plato típico tradicional? Siempre, siempre. 24 años que llevamos ahí en el vaso y siempre se han hecho. Caracoles con hierbabuena, claro. A la hierbabuena, de toda la vida. Y la siguiente es una carrillada, también muy típica, ¿no? También muy típica. Yo no me he ido como los compañeros. Me he quedado en lo que yo puedo hacer. Una presentación, además, muy original, con una sartencita y con todo, con una pinta que está riquísima, ¿no? Y supongo que valorándolo también positivamente, ¿verdad? Eso está riquísimo. Eso hay que ir a probarlo. Hay que ir a probar a todos los bares que nos hemos presentado. Está todo buenísimo. Vamos a recordarle. A la gente, ¿qué tiene que hacer para participar? Pues nada. Llega loca, pide su cartoncito, se pide su tapa, se la come y le sellamos el cartoncito y a otro va. Te dice una cosa. Hablar de dinero dice que no está bien, pero yo creo que hay que decir, yo creo que hay que decir el precio de las tapas porque les puedo garantizar, amigos de la cadena SER, que con dos tapas de estas ustedes comen perfectamente. Quiero decir que van a necesitar por lo menos 3-4 días para poder hacer la ruta completa. Y todo por el módico precio de... 3 euros. Bebida más tapa, 3 euros. Por 6 euros, Javier... Está tirado, como han dicho por aquí. Por 6 euros te vas a ir comido a casa hoy. No, no, yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Está bien el precio. Y además voy a irme bien comido. Por supuesto, con unas propuestas... Bueno, yo voy a seguir, si me permite, voy a seguir probándolo todo. Yo me extraño que solo hayas probado un plato porque no he querido decirte nada. Es muy complicado hablar, señora, es muy complicado hablar y tener la boca llena. ¿Usted va a participar también en la ruta o no? Yo sí, a lo que haga falta. ¿A usted qué le gusta más de lo que hay ahí? Uy, ahora con la hora de mediodía, probarlo todo. Se lo comería todo, ¿verdad? No, pero tengo una casuela de agave. Oye, una casuela... Pero bueno, también. Pero a partir de mañana no se puede cocinar. Mañana hay que ir a probarlo, señora. Está todo muy bueno y muy bien presentado todo. Y con mucho gusto y muy bien hecho. Está todo espectacular. La presentación no me come, ¿eh? Uy, estupendo. Como que se va a la vista para el plato. Sí, está muy bien. Iremos a probarlo todos los días. Me parece, ¿no? No, son más. Desde el 29 hasta el día 8. Desde el 29 de abril al 8 de mayo. Hay prácticamente 10 días por delante. Así que hay de sobra para probar y para repetir. Por si acaso no le ha encontrado usted el puntito. Seguimos con Dolores Gordillo. Hay que ver el esfuerzo que han hecho estos cinco establecimientos por dar el do de pecho, ¿no, Dolores? Pues sí, es de agradecer, es de agradecer. Se ha invitado todo el mundo. Han participado yo cinco, yo creo que el año que viene. Seguramente el año que viene, cuando vean, se van a picar y van a decir teníamos que participar, el próximo año caemos. Oye, ¿estáis también preparando, Dolores, una recopilación con un libro de recetas típicas de Pedrera, ¿no? Sí. Me ha comentado. Hace dos años se empezó ya la Feria del Libro a recoger alguna receta. Se recogieron pocas y yo animo a todo el mundo a que participe. La pueden dejar en el registro del Ayuntamiento para poder realizarlo. Lo que hagan ustedes en su casa y todo eso va a formar parte un poco de ese libro de cómo se come en Pedrera y cómo se prepara la comida en Pedrera. Dolores Gordillo, que nos vemos a partir de mañana ya en esta primera ruta de la etapa de Pedrera, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Tres minutos de publicidad, así Javier Cuevas puede seguir probando un poquito el resto de las tapas y terminamos hablando de deportes aquí en Hoy por Hoy desde Pedrera para todo el centro de Andalucía. Hoy por Hoy, Andalucía Centro. Escucha con nosotros la vida. Estamos de vuelta, estamos ya en la recta final de este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía. Hoy desde Pedrera, ahí están los restauradores y restauradoras haciéndose fotografías para que hayan puesto la cervecita de Cruzcampo. Faltaba eso, un poquito de cervecita para animar también el tema del tapeo, porque si no entre tapita, tapita no entra la cosa. Bueno, nosotros seguimos y vamos a hablar de deporte, porque este próximo, no este domingo, sino el próximo, porque este domingo es ya 1 de mayo, el siguiente que será 18 de mayo se celebra una de las pruebas deportivas más populares aquí en la Sierra Sur de Sevilla, una carrera popular que una de más dos localidades muy cercanas, Gilena y Pedrera, Pedrera y Gilena. La salida va a volver a ser este año desde Gilena y la llegada volverá a ser a Pedrera, la pista de atletismo. Álvaro García Mancheño, que es el concejal de comunicación. Muy buenas tardes, Álvarez. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? El octavo del Gobierno Municipal. Bien, esto es un clásico, ¿no? En la Sierra Sur de Sevilla, ¿no? Sí, se hace mayor nuestra carrera, ¿no? Bueno, ya, mayoría de edad ya. Está bien, ya era hora de cumplir 18 años la niña esta, ¿no? Estamos de un bonito aniversario, la verdad, y por eso hemos propuesto algunas novedades, algunas cosas distintas en esta edición. Ahora las comentaremos. Perfecto, vamos a saludar a Rafael Ángel Gómez, que es atleta del Club Trotacaminos. Ángel, muy buenas tardes. No sé, pero Rafael o Ángel, lo que tú me digas. Bueno, ¿a qué me llaman Chacón? Pues nada, Chacón, muy buenas tardes. Me da igual cómo me llames. Buenas tardes. Sí, sí, bien, la verdad que sí. Yo creo que es una propuesta de, sobre todo porque la idea es a de unir dos pueblos. Tú, nosotros hablando, y fíjate cómo está el personal ahí, todo el mundo comiendo. La gente comiendo. Qué poca solidaridad, ¿no? Podrían esperar a que terminara, pues te decía. Esto de unir dos municipios a través del deporte fue una buena idea en su momento, ¿no? Pues la verdad es que sí, ya son 18 años los que llevamos haciendo esta prueba, y eso es una prueba de amistad y deporte, que cada año su éxito es mucho más grande. Ya a las alturas que estamos somos más de 360 participantes inscritos para correr, y la verdad es que con muchas ganas de afrontar este evento, y esperemos que salga bien como todos los años. ¿Cuál es un poco el perfil de la prueba? Cuéntanos, porque me parece que no sea una prueba muy complicada, te pregunto. La gente dice que sí, que es bastante dura. La verdad es que sí, tiene cuestas, subidas bastante inclinadas, y luego también el asfalto, con la calor que hace, pues se hace mucho más duro. Eso sí, este año el circuito va a cambiar, por ser nuestros 18 años. Le vamos a pegar un toque chulo, la verdad es que sí. Se va a hacer tres kilómetros por ahí por campo, y lo demás por asfalto. Y la verdad es que esperemos que tenga buen éxito. Álvaro, esa es una de las principales novedades, ¿no? Un poco el trazado, cambiarlo un poquito, ¿no? Sí, yo creo que Rafa lo ha explicado bien. Hace mucha calor ya los primeros fines de semana de mayo, los atletas habíamos notado que sufrían bastante, sobre todo en el recorrido interurbano, que es por la carretera, y el asfalto ya coge mucha temperatura, y decidimos pues darle un toque también chulo, ¿no? Meterlo por el camino, un poco de tierra, que relaje un poco las articulaciones, y bueno, hay también un tramo bastante importante donde los atletas más exigentes también dan un toque de diferencia, ¿no? Los que tienen más calidad, son más buenos, vienen más fuertes, en ese tramo se notan las diferencias. ¿El señor García Mancheño se anima a correr o no? Bueno, este año no, no este año. Yo sí que he corrido alguna edición, pero este año no es mi año. No es tu año, ¿no? Tu año de otras cosas. Sí, es que yo de otras cosas, sí. Bueno, vamos a saludar a Keoma Jiménez, el concejal de deportes que iba a estar, pero bueno, está trabajando y no podía estar aquí, por eso Álvaro está hablando con nosotros. Chacón, tienes también una escuela de atletismo, ¿no? Cuéntanos, estás ahí un poco promocionando el deporte entre la gente. Ya son tres años lo que llevamos con esta escuela y eso, tenemos mucha participación de niños y sobre todo de mujeres. ¿Ah, sí? Abundan las mujeres. Mujeres atletas en periodo. Sí, la verdad es que sí y muy contento por ser el tercer año que llevamos con esta escuela. Tres años iba, ¿eh? Sí, tres años. Y nada, seguir para adelante y promocionar este deporte tan bonito. Bueno, y a nivel personal, Chacón, ¿cómo van las cosas? Porque bueno, ahí te estamos viendo de vez en cuando, te seguimos por Facebook, por Twitter y conocemos tus hazañas poquito a poco y supongo que satisfecho, ¿no? Pues sí, llevo un mes duro de competición y he competido todo el mes, terminando la semana pasada con el campeonato de España por equipo, que el sábado tuvimos mala suerte, nos descalificaron pero el domingo echamos ganas y quedamos terceros de España y la verdad es que muy contento con mi club, con mis amigos, con mi entrenador, con mi familia, súper contento. ¿Y se puede alternar deporte, vida laboral, vida familiar o cómo haces un poco el...? Sí, sí, lo alternamos como podemos, sacamos tiempo de donde no hay, pero tengo la suerte también que mi trabajo va vinculado también con el mundo deportivo y estamos ahí... ¿Qué trabajas? Soy monito de la escuela y aquí monito del ayuntamiento y también doy clases de espini en un centro deportivo. Bueno, o sea que todo el día con equipamiento deportivo, ¿no? Todo el día liado, todo el día liado. Álvaro, el deporte en Pedrera se practica mucho, hay que practicarlo más, no sé, coméntanos cómo está la salud deportiva de los pedrereños y pedrereñas. Bueno, excelente, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce ya las virtudes deportivas de Pedrera, ¿no? Y además tenemos la tremenda suerte, la tremenda fortuna de contar con gente como Rafa, ¿no? Que además de ser un talento deportivo y ser un máquina en lo suyo, deja un rato de su tiempo y de su capacidad profesional para que su actividad redunde en beneficio de los más pequeños, de la gente que se incorpora al deporte. Y en este caso, pues ya lo ha dicho él, ¿no? De las mujeres también. Ha hecho una actividad buenísima y propuesta que ha permitido que gente que normalmente o que en otro sitio no se incorpora al deporte, pues aquí lo hagan con asiduidad. Aquí es raro en Pedrera las personas que no hagan algo de deporte, que no se dedique a una u otra disciplina. Y lo sorprendente en un pueblo de 5.000 habitantes es que tenemos títulos a nivel andaluz, a nivel nacional también, en un montón de disciplinas como por ejemplo taekwondo, haikido, atletismo, jugadores en primera división, nadadores. O sea, un pueblo de 5.000 habitantes donde hay un potencial enorme y eso no es fruto de la casualidad. Nosotros siempre lo decimos, ¿no? No es fruto de la casualidad que estemos en la 18 edición de la carrera popular Julena Pedrera. No es fruto de la casualidad de que haya gente a alto nivel en el deporte, sino es fruto de una apuesta consolidada desde lo municipal y desde también los clubes deportivos y las personas a título individual, que durante muchos años han entendido que este modo de vida, pues, beneficiaba al pueblo y además nos permitía abanderar el municipio por muchísimos sitios de nuestra geografía. Ya lo hemos dicho Álvaro, pero bueno, la inscripción es tan solidaria que es un kilo de productos no perecederos, que también tiene ese carácter solidario esta carrera de la amistad y el deporte, ¿no? Sí, había que darle ese toque y la propuesta de los clubes deportivos, del Trotacamino y del Club Deportivo de Gilena también, pues, va encaminada a la labor social y hay que destacar el trabajo que hacen estos clubes, no solo durante la carrera, sino durante todo el año, con distintas propuestas que además se suban a la solidaridad, en este caso, para las personas que más lo necesitan. Chacón, puede participar todo el mundo en la carrera, ¿no? O sea, que aparte de la parte quizá más profesional, pero también incluso creo que tienes una categoría para personas con discapacidad, para que también se participen en ese deporte, ¿no? La verdad es que sí, todo el mundo puede participar en la carrera y teniendo un poquito de físico, aguantar los 10 kilómetros. No, son 10 kilómetros. Sí, son 10 kilómetros. Pues todo el mundo puede participar y disfrute de esta carrera. Quien nos esté escuchando y quiera inscribirse, todavía está a tiempo, me imagino, ¿dónde y cómo lo puede hacer? Pues la inscripción en carreras populares es una página de internet, que la verdad está muy bien. Y eso tiene... el viernes ya terminan las inscripciones. ¿Mañana o el siguiente? Mañana ya terminan las inscripciones. Y eso, como he dicho antes, somos más de 360 inscritos, que en estos dos días seguro que llegaremos a los 400. ¿Y de premios estáis bien? Que también es un poco el azicate, ¿no? Aunque lo bonito es correr y la amistad, pero si encima hay un premio por medio, mejor que mejor. Sí, claro que sí. La carrera pedrera gilena está consolidada en el calendario de corredores amateur, ¿no? Mantenemos durante mucho tiempo una buena propuesta de premios en distintas categorías, incluso para personas con discapacidad, una categoría especial para locales, para veteranos, una general y senior. En fin, que hemos repartido el dinero de la cuantía, que es bastante importante en una carrera popular, sobre todo en los tiempos que corren, para que haya un reparto de premios lo más repartido posible, valga la redundancia, y que la gente que venga aquí disfrute, disfrute de una carrera muy bonita que discurre entre los términos municipales de Pedrera Gilena, donde la gente sale mucho a la calle, pero que también la gente que tiene capacidad, que corre y que se toma en serio el deporte, pues se vaya con un premio a su esfuerzo. Pues esa cita va a ser, no este domingo, sino el próximo domingo, que es 8 de mayo, esa decimo octava carrera popular del deporte y la amistad Pedrera-Gilena, la salida desde Gilena, la llegada precisamente a Pedrera. La inscripción, si estén a tiempo todavía, esta mañana en www.corredorespopulares.es. Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que sigas triunfando. Es lo tuyo, evidentemente. No que me he querido olvidar de los patrocinadores de la carrera que hacen una labor muy importante y quería nombrarlo para que ellos también vean fruto de esto. Patrocinadores de la carrera popular Pedrera-Gilena, en este caso Gilena-Pedrera, serían Deportes Marcos, Reina Dén, Dulces Nogales, Pastelería La Cruz, Pastelería Pedro Santiago, Olivarera Pedrera y Grafités. Muy bien. Hacen una labor grandísima y hacen que esto... Sí, cada año tras año. Chaco, lo he dicho, gracias. Muchas gracias. Y Álvaro García Mancheño, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y ahora, mientras vamos a ir degustando las tapitas, se quedan con la cámara de los balones y despedimos dentro de 13 minutos. Y Álvaro García Mancheño, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Y mientras ustedes escuchaban la cámara de los balones, nosotros hemos dado cuenta de la las tapas que van a ser las tapas que van a ser las protagonistas a partir de mañana de la primera ruta de la tapa de Pedrera. Ahora tenemos que puntuar, tenemos que puntuar ahora. Yo ya tengo mi favorita. Yo también. Pues ya está. Eso es lo importante. En cualquier caso, prueben las 10, que es lo importante. Ha sido un placer estar aquí en Pedrera para todo el centro de Andalucía con este Hoy por Hoy. Mañana estaremos de nuevo en nuestros estudios. Qué pena, ¿no? Todos los días no puede estar fuera, todos los días no puede estar, bueno, de vez en cuando, pero tendremos más salidas. Gracias, como siempre, y que pasen una feliz jornada de jueves. Gracias, como siempre.